delegados, cuando tu partido tiene sumido al país en la peor violencia que jamás haya vivido. Segundo, eres candidato a jefe de gobierno y no sabes que el mando de la policía y de la procuraduría están en la jefatura de gobierno, no en las delegaciones. Déjenme hablarles de las propuestas de seguridad y justicia para la Ciudad de México. El tema del control central es fundamental, el tema de las cámaras también es fundamental, pero no solamente es un millón de cámaras, sino de lo que se trata es de que las cámaras que existían actualmente tengan conexión digital y no analógica, es decir, una conexión de hace como 10 años y una conexión que nos permita ser proactivos. También el tema de la formación de...